La detención de dos agentes del organismo de investigación judicial que trabajaban en Ciudad Neili sobresale dentro de los allanamientos realizados este martes, 6 de abril, por parte de autoridades judiciales. 21 de los allanamientos se ejecutaron en localidades cercanas a la frontera sur y otro más aquí en San Isidro del General. El objetivo fue desarticular una organización criminal. En los allanamientos de este martes se detuvieron a 11 personas relacionadas con el tráfico de sustancias ilegales. Lo que estamos investigando es una organización dedicada de manera exclusiva, profesional y tradicional al tráfico de clorhidrato de cocaína desde la perspectiva internacional y nacional. La investigación inició en el 2018 y también logró involucrar como sospechosos de conformar el grupo criminal a dos agentes judiciales de la delegación regional del organismo de investigación judicial en Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. Uno de ellos con 15 años de servicio y otro con 25 años en la institución que nos indicaban que dos compañeros del organismo de investigación judicial asignados a la delegación de corredores estaban participando de manera activa con una organización criminal que se dedicaba a traficar con drogas. Precisamente a partir de ese dato nosotros logramos identificar a los compañeros que estaban aparentemente integrando este socio delictivo. A partir de la detección de esta circunstancia también logramos verificar que la organización a la cual estaban adscritos era liderada por un sujeto muy conocido en el ámbito criminal del tráfico de drogas. A lo largo de toda esta investigación se estableció que para legitimar el dinero, al parecer proveniente de las actividades criminales, se dedicaban a la compra de bienes muebles e inmuebles, utilizando la figura de empresarios de la zona sur, dedicados a la siembra de palma de aceite, embotelladoras de agua, quebradores de materiales para construcción, ganadería y fincas dedicadas al agro, propiamente cosecha de aguacates y arroz. Este grupo criminal que estamos investigando en los últimos años logró acumular una gran cantidad de bienes de fortuna. Hoy pretendemos nosotros la anotación y la incautación de aproximadamente 50 vehículos. Tendremos la anotación de aproximadamente 13 propiedades, una de ellas de muchísimo valor, como por ejemplo el sitio donde estamos conversando, que es una propiedad de aproximadamente 25 hectáreas, que tiene bodegas, que tiene lagos, que tiene edificaciones de alto nivel económico. Dentro de lo investigado, se demostró que el aparente grupo criminal utilizaba el sector de Puerto Jiménez como centro de acopio de la droga, que llegaba en embarcaciones proveniente del sur del continente. El total de bienes muebles e inmuebles decomisados este martes rondan un valor de 1.500 millones de colones. Dentro de lo decomisado hay varias propiedades, algunas de ellas con gran cantidad de cabezas de ganado, vehículos de diferentes tipos, como automóviles, motocicletas, plataformas, buques y otros.